Vamos a hacer pompis. ¿Qué vamos a hacer? ¡Pompis! Vamos, uno, agachamos los brazos y elevamos la derecha, vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Seis, siete, ocho. Vamos, siete. Seis, siete, ocho. 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 Cuenta, vamos en la otra piedra. Tenemos nalguita así. La otra. Un, dos, tres. La otra. Vamos. Ocho. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.